El Real Decreto, que entra en vigor mañana, lo que establece, como les decía, es la generalización de la prescripción por principio activo. Establece, además, un precio, podríamos llamarlo un precio de referencia o un menor precio y financia los medicamentos, sean genéricos o sean marca comercial, que esté dentro de ese precio. Por lo tanto, no excluye este Real Decreto, que se pueda prescribir una marca comercial, no lo excluye y, naturalmente, nosotros tampoco lo vamos a excluir, pero opera de tal forma que a la hora de dispensar un medicamento en la oficina de farmacia, bien se haya prescrito como genérico o como marca, lo que se establece es la financiación de él de menor precio. Gracias. 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 Gracias.